Capricornio, bienvenido a tu horóscopo semanal. Una vez empiece ahorita, tendrá una cabida de ocho días esta lectura, así que ya sabes. Empecemos con tu inicial mágico inicial de poder. ¿Sabes qué puede coincidir? Ahí está, con el nombre o el apellido de una persona especial, alguien con quien vayas a tratar esta semana, una persona que se vaya a acercar a ti, o quizás alguien que pronto signifique algo para ti, o que te esté pensando. Recuerda que este video es algo general, por lo tanto tienes que saber escuchar cuál es el mensaje que mi Padre Celestial te quiere mandar. Vamos a ver cuál es el consejo semanal, ahí está. Tienes mucha duda, Capricornio. Observa ahorita mismo que tienes duda, parece que algo te causa mucha inseguridad o no sabes qué hacer respecto a una situación. Te veo con los ojos vendados como si no quisieras ver la realidad de las cosas, o como si ya la supieras la realidad pero no la aceptaras. La carta representa duda, el consejo que te dan es, haz lo que realmente tu corazón sienta que es lo correcto. En este caso a ti te están diciendo, no, no le hagas caso a la razón, hazle caso al corazón, lo que tu corazón realmente quiere es lo que tienes que hacer ahora mismo, de lo contrario te podrías arrepentir más adelante, así que es mejor hacerlo de una vez. Consejo en el amor, que dice mis ángeles, perdonar y aprender. Liberando el pasado se ve mucho más amor en el momento presente. Es muy clara la lectura, es muy clara el mensaje, ¿no? Perdona y aprende, siempre hay que perdonar, hay que sanar, hay que liberar. No sabes el karma tan grande que se vive cuando una persona vive con rencor. Es mejor perdonar, así la persona no te haya pedido a ti perdón. Perdona, libera, limpia tu espíritu, limpia tu alma de ese rencor. Y créeme que así las cosas van a fluir mejor, créeme que así vas a aprender, créeme que así tu vida tomará un rumbo totalmente distinto. Tú puedes, mi Capricornio, siempre has podido, solo y solita has podido, nunca has necesitado de nadie. Vamos a ver entonces qué hay para la semana. Acuérdate que tiene una cabida de ocho días. Aparece la carta de la templanza, que es la carta de la tranquilidad. Te están invitando a estar un poco más tranquilo, más tranquila esta semana, que dejes que las cosas vayan fluyendo, que te conviene mucho hablar con tus amigos, socializar, tratar de compartir con más personas. Eso hará que tu mente se libere, se distraiga un poco y que pienses mejor y tomes una mejor decisión próximamente. Entonces, se te aconseja mucho salir, disfrutar, pasarla bueno, convivir. También veo que unas copas ahí no caerán nada mal. Un vinito charladito con una persona no caerá nada mal. A veces la gente que menos crees es la gente que más te puede aconsejar. Aparece la carta del cuatro de copas. Se te observa un poco decepcionado o decepcionada. Y quiero que sepas algo, este tipo de sensaciones son pasajeras. Con el tiempo vas a ir sanando, vas a ir recuperándote. No te preocupes, esto es cuestión de tiempo. El cuatro de copas también representa el rechazo. Muy probablemente vas a rechazar algo o a alguien. Y de pronto esta situación se te sale un poco de las manos porque es como si esa persona quisiera algo contigo en este momento y tú le dices que no, tú le rechazas a esta persona. La carta del caballero de espalda dice que alguien te va a buscar para hablar. Porque una persona tiene algo que decir. Alguien se está atragantando con lo que tiene por decirte. Una persona no puede fingir más que algo no le importa. Necesita decirlo. Necesita ahora mismo soltar todo lo que tiene dentro. El caballero de espadas es una persona que generalmente huye, que va a las carreras, que se escapa, que no le gusta dar la cara. Una persona que se desespera cuando algo no sale bien. Una persona que carece de paciencia. Y en este caso dice que esta persona tendrá que hablar contigo, tendrá que decir las cosas, tendrá que comunicarse. Por otro lado aparece la carta del siete de espadas. Y el siete de espadas es que tú eres muy incrédulo, muy incrédula. Cuando a ti te mienten ya te pierden para siempre. Ya tú no confías nunca más. Eres una persona muy astuta, muy astuta. Tu intuición jamás falla. Siempre que tú presientes algo es de esa manera que se dan las cosas. Entonces generalmente te dice hazle caso a tu intuición. Aparece la palabra reflexión atrás. Reflexiona y piensa. Intuye qué es lo que deberías hacer y hazlo. Aparece la carta de la reina de Báculos para los solteros. Los solteros y las solteras se enfrentarán a una persona de alto orgullo o de alto valor. Esta es una persona del elemento fuego, Aries, Leo, Sagitario. Es una persona que la conocerás o que está en la parte laboral o en la parte académica contigo. Y aparece la carta del cinco de copas porque es una persona como un crush. Porque fuera como si fuera una persona que tú ves, que te gusta, que te llama la atención. Pero como que esa persona no se decide. Como que esa persona finalmente no hace nada. Y eso de pronto te pone un poco tenso, tensa. Sientes como que qué pasa, por qué no le gusta, por qué esa persona es así. A mí me gustaría brindarle algo lindo, algo chévere. Pero esta persona no quiere. No es que realmente no quiera. Es que esta persona tiene otro horizonte, otra visión, otra energía. Ahorita mismo no está encajando en la energía en la que tú estás. Aparece la carta de las de copas. En las de copas es la carta de la alegría. Por lo tanto, se anuncia que el periodo de angustia, de intranquilidad será muy corto. De allá vendrá ya la tranquilidad, la paz. Para muchos también se habla de reconciliaciones. Porque en las de copas rebosante significa tener algo que te hace feliz o te llena por completo. Y ese algo, en este caso, parece ser sentimental. Por otro lado, dice, ahí está. Por otro lado, dice que las parejas estarán atravesando por un momento decisivo de la relación. La carta del juicio final generalmente representa el orden o el desorden. También representa el inicio o el final. Por lo tanto, tendrán que hablar muy bien, muy, muy bien entre las parejas lo que va a acontecer de ahora en adelante. Aparece además la carta de la Santa Muerte. O se termina o se empieza algo nuevo. Pero definitivamente de esta semana no pasa. A partir del 10 de mayo, esto ya está totalmente definido. Sobre todo si tienen una relación a distancia. Por otro lado, cuando se habla de exes, habla también de distanciamiento. La carta de las de báculos representa lejanía. Representa algo lejano o algo que con el tiempo se va a ir dando, pero demora muchísimo. Así que si ahora mismo estás esperando una comunicación de parte de esta persona, créeme que aún no va a llegar. La carta del 5 de espalda dice que esta persona está fijando su intención en otra cosa ahora mismo. Que no es en ti, ni tampoco en hablarte, ni tampoco en arreglar las cosas. Es una persona que sabe que, discúlpame lo que te voy a decir, que en su momento pudo manipularte. Que en su momento tuvo control sobre ti. Que en su momento tenía el control, sabía qué hacer y qué no hacer. Y esto quedó como en su hábito. Esta persona cree que tiene poder y control sobre ti todavía. Mira, aquí está la carta del sacerdote. Cree que tiene control y poder sobre ti. Así que no caigas en la trampa ni le des la razón a esta persona. Definitivamente no vale la pena hacerlo. Haz de espadas nuevos comienzos, nuevas personas, nuevas decisiones. Un mensaje a través de WhatsApp que va a llegarte a ti. Te va a llegar un mensaje a través de WhatsApp bastante largo. Pero que es un mensaje de corazón. Es como que la persona que lo escribe realmente lo está escribiendo de corazón. Está sintiendo mucho eso que está escribiendo. Y es bueno, es lindo esa sensación. O eso que esa persona te va a decir. Por lo menos es sincero lo que me están mostrando aquí. Consejo final para todos ustedes. El 9 de copas. El 9 de copas realmente me está mostrando la tranquilidad. La paz. Es la armonía que vas a ir consiguiendo a lo largo de la semana. Así que no te desesperes. Porque finalmente eso que tanto te agobia ahorita va a tener un buen final. Si te gustó este video no dudes en darle like y suscribirte. Coméntame mucho y de esa manera podrás ayudarme. Deja muchos comentarios, corazones. Yo voy a estar respondiendo cada uno de ellos. Que mi Padre Celestial esté contigo. Chao, chao.